Música Llevo veinte años en todo este mundo, veinte años llevo y no sé qué hacer Todo lo que veo me parece chulo, a mi me ha tocado perder Me busco la vida de mala manera, me junto con la gente nunca como bien Siempre viento de la madera, no daño se va a ver Pido duros en la estación, siempre vivo con diversión Vivo signos de ocupación, dicen acaba la paciencia Mis amigos tienen cuando pactan, quizás a la forma de un callejón Mis también que el más cercano son las ratas, quizás así sea mejor El al poder, mi prende energía, mi cabeza no aguanta la caña que le doy Pónganse las broncas, son mi alegría, cuando más bien te voy Pido duros en la estación, siempre vivo con diversión Pido duros en la estación, siempre vivo con diversión Pido duros en la estación, siempre vivo con diversión Y se me acababa la paciencia Pido duros en la estación, siempre vivo con diversión No, 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 no Más allá, mañana, 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 mañanaS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.